Y meter descanso, porque como nuestra atención se cansa, es como un músculo, también se cansa. Entonces es importante dejarla descansar. Yo a mis alumnos se lo digo, cuando mando descanso, muchos se ponen a seguir jugando, a seguir haciendo cosas. El tiempo de descanso también va a desconectar tanto la mente como el cuerpo. Porque si no, en la siguiente tarea, pues ya estoy cada vez más cansado, que es lo que pasa en los partidos. Ayer vi jugar a Corea contra Japón en la Sudirman Cup, y Nishimoto iba en el segundo set que estaba a punto de perder. Perdía creo que 19, 20, 15, sí, 20, 15, algo así. Pues le remontó al coreano hasta 20, 19, le toca sacar a él, saque, fuera. No se tomó tiempo, su atención durante dos segundos se fue, perdió el partido. Había hecho una remontada muy buena de 45 puntos, que le había gastado suyo, y de repente él solo perdió el partido porque se le fue la atención. Importante descanso.